Vamos a bailar No se va si no la tocan lo ligeros, ya que andan por estos lados No se va si no la tocan lo ligeros, ya que andan por estos lados Cuando tocan los criollos y la peña ya está el baile asegurado Cuando tocan los criollos y la peña ya está el baile asegurado Con el ritmo de la pupila ranchera no queda nadie sentado Con el ritmo de la pupila ranchera no queda nadie sentado La pareja levantando polvadera ya le salen al bailo La pareja levantando polvadera ya le salen al bailo Si la ajena no se meta compañero porque se le arma el quilombo Si la ajena no se meta compañero porque se le arma el quilombo Ah no toquen lo ajeno no Borracho quiere bailar y no puede porque ninguna lo acepta Se ha tomado hasta el agua a los floreros y ni las mocas se le acercan Se ha tomado hasta el agua a los floreros y ni las mocas se le acercan Está peleado el amigo, ni las mocas se le acercan Está palagoso Esto es porque se divierten mis paisanos y los criollos están cantando Esto es porque se divierten mis paisanos y los criollos están cantando Y se llenó la pinta nomás Eso Pa' que pelas el cordón y sale el humo a las teclas Si es que tiene otro pedazo y no me acuerdo por eso he de terminar Si es que tiene otro pedazo y no me acuerdo por eso he de terminar La polquita que le cantan los criollos otro día de continuar La polquita que le cantan los criollos otro día de continuar Otro día de continuar, otro día de continuar Y se acaba Esta va a bailar sin parar Otra vueltita Hasta que empieza Clara Y nos vamos